La adrenalina está muy alta, estoy pensando más en el partido que acabamos de hacer, un partido muy complicado, muy difícil contra un gran equipo, contra un entrenador que ha trabajado muchísimo para tener una oportunidad y yo me quedo contento que un mexicano esté haciendo bien las cosas. No soy mucho de estadísticas, no soy mucho de mirar ese tipo de cuestiones, pero bueno, hoy tengo la posibilidad de volver a pelear por una semifinal, después ojalá y seamos capaces de poder hacer un gran partido contra un gran club como es el América y nada, qué más te puedo decir, simplemente hoy el fútbol da muchas revanchas, hoy tengo una más en mi carrera futbolística y no me queda más que prepararme, de seguir demostrando que los años me han ido haciendo más maduro, he crecido mucho en lo personal y bueno, hoy simplemente por el momento disfrutar que hemos avanzado a la siguiente ronda. Bien lo dices tú, parece fácil, no, pero la verdad que es un equipo respetable, un equipo que nunca deja de correr, nunca te va a dar una pelota perdida y después, bueno, creo que tampoco voy a decir que mi equipo no ha hecho un gran esfuerzo para sacar el resultado favorable y que estemos en semifinales. Buenas noches, amén. 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 ¡Gracias!